Acompáñenme a un video más de lo que les vamos a ver por este parque de Forfú. Vámonos. Bueno, acá venimos al parque de Forfú. Es un parque con mucha historia y sean bienvenidos. Acompáñenme. Y miren, acá les paso a mostrar estas imágenes de sobre esta guerra civil. ¡Vámonos! Bueno, este parque de Fort Poo tiene bastante historia sobre lo que fue la guerra civil de acá del Potomar River. Y es un lugar muy bonito para que las personas vengan a caminar, a disfrutar del aire libre, pueden traer sus mascotas y de paso hay mucha historia de la que pueden encontrar por acá. Entonces eso les quise compartir, que es un lugar muy agradable para venir a dar un paseo. Y esto queda en el área de Fort Washington, Maryland, muy cerca del Potomar River. Tiene una vista espectacular acá del río. Está hermoso, entonces puede disfrutar de un día agradable y a conocer un poco sobre esto de la guerra civil que hubo hace un tiempo por acá en esta área. Y es un bonito lugar para disfrutar en familia. Está precioso, mi gente. Bueno, acá les muestro las armas que se utilizaban para esa guerra. Creo que eso comenzó de 1863 a 1878. Y fue abandonado. Bueno, según es el poco que yo sé de la historia de este lugar. Acompáñenme, mi gente. Y en estas imágenes se ve la evolución de la ingeniería de esa época. Y bueno, miren, bien interesante todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, estas eran las armas que utilizaron y así era como ellos se desempeñaban en esta guerra. Con esto me despido hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!